Gracias, presidente. Desde Movimiento Ciudadano queremos reconocer, sin duda, a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales por su compromiso para traer este dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, que sin duda es trascendental. Y, por supuesto, al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política por su sensibilidad para aceptar e incluir modificaciones que son pertinentes. Desde que nacemos hasta que morimos, las personas necesitamos cuidados. Esto significa realizar todas las tareas en torno a preparar la comida y alimentarse, mantener la higiene personal, limpiar y mantener la casa, lavar y planchar la ropa, hacer las compras del mercado y cuidar a las mascotas, educarnos y formar buenos hábitos, cuidarnos cuando enfermamos y también significa tiempo libre, dormir, descansar, divertirnos, apapacharnos y compartir las vivencias de cada día. Cuidado significa también atender las necesidades de las personas para su desarrollo en sus diferentes etapas de la vida, con particular énfasis en la niñez, adolescencia y la adultez. O bien, en la diversidad de condiciones de desarrollo como puede ser la discapacidad, así como dar cuidados paliativos o curativos a quienes se encuentran en situaciones de enfermedad. Tan solo en este breve recuento de lo que son los cuidados podemos reconocernos todas las personas, pues no hay actividad de las que menciono de la que podamos prescindir y ello muestra que los cuidados son tareas esenciales para que todas las personas podamos desarrollarnos plenamente. Si las personas no contáramos con los cuidados, simplemente no existiría la economía, el trabajo productivo y la vida misma. Y así lo ha demostrado la actual emergencia sanitaria por COVID-19, que ha reflejado la relevancia del papel que juegan los cuidados para hacer frente a la contingencia. Pues el confinamiento y otras medidas tomadas por las autoridades se han sostenido gracias a que hay personas, casi exclusivamente mujeres, que se han hecho cargo de cuidar a personas enfermas, de realizar tareas que requieren la educación a distancia y de proporcionar lo necesario para quedarnos en casa. Todas estas tareas han sido poco valoradas y reconocidas y recaen fundamentalmente en las mujeres, esposas, madres, hijas, abuelas, tías, amas de casa. Son un trabajo invisible, no remunerado, que se sigue considerando como una parte de la supuesta naturaleza de las mujeres, pero que en realidad es un trabajo que limita el acceso de las mujeres a oportunidades en otros ámbitos, sea en el mercado laboral asalariado, el esparcimiento o el autocuidado. Esta organización social de los cuidados, basada en la división sexual del trabajo, resulta un eje de reproducción y profundización de las desigualdades en nuestra sociedad que va en perjuicio general de las mujeres. En razón de ello, en esta Cámara de Diputadas y Diputados, hemos emprendido el camino legislativo para reconocer que todas las personas tenemos derecho al cuidado digno y que este es primordial en la vida de las personas en todas las etapas del ciclo de su vida y es indispensable para alcanzar el pleno desarrollo, tanto individual como colectivo. Esta reforma puede ser una de las más trascendentes en la legislatura de la paridad, pues al tiempo de reconocer este derecho, también busca atender las desigualdades de género desde su origen, a través de la transformación de la organización social como la conocemos para reconstruir la comuna nueva, una basada en la justicia social y de género, lo cual implica necesariamente que se visibilice el trabajo de los cuidados y se reconozca porque se trata de un problema público y no exclusivo de las mujeres. Hacer visible el aporte histórico de las mujeres en estas actividades humanas requiere de un enfoque que considere a la división sexual del trabajo como un concepto clave para comprender la desigualdad y la discriminación que permean en las labores domésticas y del cuidado. Reconocer el derecho al cuidado es la base para seguir construyendo relaciones igualitarias y nos beneficia a toda la sociedad. Así lo reconocemos en esta legislatura de la paridad, donde nos encontramos las mujeres herederas y constructoras a la vez de un largo camino de 67 años para llegar a donde nos encontramos ahora. Quienes somos legisladoras, sin excepción, nos debemos a la lucha que muchas mujeres dieron antes que nosotras y es nuestra oportunidad que en este segundo año de la legislatura, presidido de manera consecutiva por una mujer, retribuyamos con el poder que tenemos juntas a las mujeres de nuestro país para intentar saldar esa deuda histórica de sobrecarga de los cuidados, tal como lo hacemos cada vez que en este mismo espacio subimos a tribuna a defender nuestras convicciones y causas. Reconozco el enorme esfuerzo realizado por todas las personas que han aportado diversos conocimientos, experiencias y herramientas de todo tipo para que el tema de los cuidados y su redistribución corresponsable en la sociedad sea discutido en todos los espacios de la agenda pública y que han hecho posible que en esta ocasión estemos a punto de aprobar un avance histórico con el reconocimiento en nuestra Constitución al cuidado digno como un derecho. En ese sentido, reconozco que el dictamen presentado el día de hoy para su aprobación es el resultado de un largo proceso de diálogo construido con bases conceptuales, empíricas y legales del camino recorrido por muchas de nosotras dentro y fuera de la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta que hoy votaremos coloca en el centro del debate la corresponsabilidad como el eje rector. Dicha corresponsabilidad involucra al Estado, la comunidad, el mercado, las familias, las mujeres y los hombres. Para superar la histórica y desigualdad división sexual del trabajo que afecta particularmente a las mujeres, necesitamos que todos aquellos actores de la sociedad que se han deslindado de la responsabilidad de los cuidados sean corresponsables para propiciar que estas tareas dejen de asignarse injustamente a las mujeres en nombre de mandatos socioculturales que terminan por justificar el desapego y abandono que van desde los hombres hasta el Estado pasando por las comunidades y el mercado. La distribución y responsabilidad de los cuidados han sido considerados social y culturalmente como algo que atañe únicamente a cada familia y a los arreglos que se dan dentro del espacio doméstico y al ámbito privado. Sin embargo, ahora reconocemos que le corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado digno para su reconocimiento. Y se valora, que se debe valorar y remunerar justamente a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados. Por eso, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos por aprobar una reforma que realmente puede transformar la vida de los hombres y las mujeres de nuestro país. Muchas gracias.